¿Cómo les va? Les damos la bienvenida una vez más a Hablemos de Salud. Hoy vamos a comenzar el programa refiriéndonos a las arrugas de la cara, más precisamente al tratamiento no quirúrgico del envejecimiento facial y para ello contamos con la presencia del doctor Sergio Pagani, que es médico especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Hoy vamos a hablar del tratamiento no quirúrgico del envejecimiento facial. El envejecimiento general del organismo y en particular el envejecimiento facial es un proceso normal de todo organismo humano que se produce como respuesta al paso del tiempo. La piel de la cara y el rostro sufre diversos cambios, principalmente una disminución en su espesor, pérdida de colágeno y también una deshidratación, todo lo cual conlleva a alteraciones en la elasticidad de la misma y pérdida de la firmeza y el volumen. Hay diversos factores que ayudan a este envejecimiento facial. Los propios del organismo que son los factores intrínsecos y los externos al mismo que son los factores extrínsecos. Dentro de los primeros, los que son propios del organismo, obviamente el factor genético es fundamental para determinar un mayor o menor envejecimiento facial. Y después cambios de tipo metabólico, endocrinológico, hormonal y también la pérdida masiva de peso. El adelgazamiento masivo de más de 20-30 kilos en forma rápida provoca también un envejecimiento facial importante. Y el mismo puede lograrse de varias maneras. Una con una dieta normal, con regímenes alimenticios y de otra forma se puede lograr también este adelgazamiento con pérdida masiva de peso, utilizando los ya conocidos métodos quirúrgicos de cirugía bariátrica, bypass gástrico, banda gástrica, balones gástricos. Los lugares del rostro en donde se produce este envejecimiento facial principalmente los podemos ver si dividimos a la cara en tres tercios. En el tercio superior vamos a encontrar las arrugas frontales, el entrecejo, las patas de gallo y la disminución en el volumen y la posición de las cejas. En el tercio medio, los estigmas principales del envejecimiento facial se ven a nivel de la demarcación del surco naso geniano, el surco naso labial y la disminución del volumen y la posición de pómulos y mejillas. Y en el tercio inferior de la cara vamos a encontrar las arrugas periorales, la disminución del volumen de los labios y alteraciones cutáneas en el del mentón, cuello y la formación de papada. El objetivo fundamental del tratamiento con productos que no requieran cirugía para el envejecimiento facial es justamente utilizar medicamentos inyectables debidamente autorizados por entidades médicas que legislen y regulen la utilización de los mismos tanto a nivel nacional como internacional y hacer que estos inyectables logren mantener una apariencia natural en el rostro y modificar o mejorar la patología que se produce por el envejecimiento facial de una manera que no sea tan brusca. El individuo, sea hombre o mujer, que requiera un tratamiento de este tipo se va a ver beneficiado con un tratamiento que es seguro y que es visible rápidamente. Los resultados son observables entre las primeras 24 o 48 horas. Si hacemos un poco de historia en lo que refiere al tratamiento con productos inyectables o otro tipo de tratamiento no quirúrgico para el envejecimiento facial, lo que podemos observar es que en la década del 80 se utilizaban principalmente las exfoliaciones químicas, se utilizaban líquidos que producían la exfoliación para eliminar arrugas faciales. Posteriormente en los 90 hace su aparición el láser que es un elemento muy importante dentro del armamentario que tiene el cirujano plástico para poder resolver este tipo de patología de envejecimiento. A fines de los 90 hace su aparición la toxina botulínica y a principios del siglo XXI, a partir del año 2000, la aparición de gran cantidad de rellenos utilizados para este tratamiento. Hay que tener en cuenta que para cada tipo de patología existente en la cara por el tema del envejecimiento se utilizan distintos productos. Por ejemplo, en las arrugas que se producen por la mímica, por los músculos de la expresión, lo que se utiliza habitualmente es toxina botulínica. La toxina botulínica actúa sobre la placa motora muscular inhibiendo la sinapsis, haciendo que el músculo disminuya su acción o directamente esté anulada. Este proceso dura más o menos 4 a 6 meses y de esta manera se interfiere en el movimiento muscular que es el que produce estas arrugas de la mímica. Otro tipo de arrugas y surcos son los que se encuentran en la piel en forma de depresión, esos surcos de la piel y estos sí son tratados con rellenos, ácido hialurónico, hidroxiapatita cálcica. Otro tipo de tratamiento que se puede llevar a cabo a nivel facial es el relleno de estructuras que se han reducido en su volumen, como por ejemplo pómulos y mejillas o el espesor de los labios. Se puede hacer lo que se llama el lipofilin. Lipofilin es la inyección de grasa autóloga, es decir, grasa del propio paciente que se extrae de la zona de cala interna de rodillas, cala interna de muslos o del abdomen, se prepara de determinada manera y se puede volver a inyectar en el paciente con muy buenos resultados. Y el otro tipo de tratamiento que habitualmente se hace es la inyección de productos que producen o generan colágeno, que es un elemento que le da a la piel y a todas las estructuras subcutáneas volumen y firmeza, como por ejemplo el ácido poliláctico. La utilización de estos productos se basa en justamente el no ingreso del paciente a quirófano y los productos que generalmente se utilizan pueden ser biodegradables o no biodegradables. Los no biodegradables son los que menos se utilizan, son productos que el organismo no tiene capacidad de metabolizarlos, digamos, entonces quedan remanentes siempre de los mismos. Por eso son en la actualidad los que menos se utilizan, debido a que algún problema en su utilización puede dejar una secuela por un efecto no deseado. Entre ellos estaba la silicona médica, de grado médico, que en una época tuvo un auge muy importante y se sobredimensionó el uso de la misma, creando a veces bastantes problemas, debido a que es un cuerpo extraño que se introduce en el organismo, el organismo no lo puede absorber y se pueden generar secuelas que van a terminar con el paciente en quirófano justamente cuando el paciente quería hacerse un tratamiento no quirúrgico. Y otros como la poliaquilamida y la poliacrilamida son sustancias que no se utilizan mucho en la actualidad. Las que sí se utilizan más y en gran cantidad son los rellenos biodegradables. Ellos sí, el organismo tiene la capacidad de poder absorberlos. En primer lugar tenemos el colágeno, que puede ser de origen bovino, porcino o humano. Otro de los productos muy importantes es el ácido hialurónico, que es un producto que es hidrófilo, es decir, que hace que la matriz extracelular absorba agua, de esa manera genera volumen y firmeza a los tejidos. El otro producto que se utiliza muy a menudo es la hidroxia patita cálcica, es un producto que inyectado en las arrugas superficiales y finas es de gran utilidad. Y el otro tipo de productos, como dije anteriormente, que se utiliza también, son inductores de la producción de colágeno, como el ácido poliláctico, o productos con vitaminas y proteínas que también cumplen esta función. Hoy en día contamos con una serie de productos, medicamentos inyectables, como para hacer frente a los estigmas del envejecimiento facial, sin tener que recurrir al quirófano, o sea, tratamiento no quirúrgico, y justamente los pacientes lo solicitan bastante en esta época por el tema de que es una temporada estival y un proceso quirúrgico requiere otro tipo de posoperatorio, reposo, no exposición al sol. Con estos medicamentos inyectables no existe ese problema y los pacientes rápidamente pueden volver a sus actividades normales y hacer vida libre normalmente. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube para poder volver a ver no solamente esta nota, sino todas las que compartimos semana tras semana en nuestro programa. Allí nos vas a poder encontrar cómo hablemos de salud y suscribirte. ¡Gracias! Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, liftings, cirugía de párpados, abdomen, Centro Integral de Cirugía Plástica Colón, WhatsApp 223-676-9014, en Instagram, Cirugía Plástica Clínica Colón. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero, Trastornos de la Personalidad, Problemáticas de Pareja, WhatsApp 223-536-7243, Licenciado Leonardo Pontoriero. Instituto Radiológico Zona Norte, inauguramos una nueva sede en Constitución 6779 para brindarte una mejor atención. Central Única de Turnos 499.400, www.irradiologico.com.ar Instituto Radiológico, acompañando el crecimiento de la ciudad. ¿Te enteraste de la Clínica 25 de Mayo en la Zona Sur? Encontranos en la subsede de Mario Bravo, esquina Jorge Newbery, primer piso. Contamos con más de 20 especialidades médicas, servicios de diagnóstico por imágenes y la excelente atención profesional que nos caracteriza. Desde hace 70 años, somos parte del crecimiento de Mar del Plata. Clínica 25 de Mayo, una clínica con valores. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240, elhotelfrancia.com.ar Con más de 10 años de experiencia, Centro de Día Plaza Mitre, un lugar donde los adultos mayores fortalecen su autonomía y socialización en un marco de contención profesional e institucional. Atendemos FAMI y particulares. Córdoba 2752, entre Rausso y Garay. Teléfono 223-628-4733. Hace unos días compartíamos con ustedes un encuentro que realizó la Fundación SED para mostrar lo que hizo durante el año pasado y también cuáles son las proyecciones para este año. Allí tuvimos la oportunidad de dialogar con Blanca, que es presidente de la Fundación Infancia en Riesgo, una fundación con la cual colabora siempre la Fundación SED. Los invitamos a ver la nota. El Centro de Estudios Digestivos trabaja mucho en conjunto con la Fundación Infancia en Riesgo, por eso estamos con su presidenta. Cuéntenos, por favor, cómo es esto de trabajar en conjunto con el SED. La verdad que trabajar junto con la Fundación SED es no sentirse para nada sola, que es algo muy común en nuestro trabajo, sentirse en muchas ocasiones en soledad, trabajando como que nadie te ve, nadie te escucha. Y la verdad es que tenemos la familia del SED, por más que no estén todo el tiempo con nosotros, es saber que podemos levantar un teléfono y están. Es saber que ante cualquier situación, uno puede mirar al costado y va a estar todo un equipo cerca para acompañarnos. y la verdad que eso fortalece mucho al equipo nuestro de trabajo, que siempre trabajamos en silencio, con mucha humildad, cuidando la vulneración de los demás, de no mostrarla porque ya sería humillar mucho más. Entonces, para nosotros es fundamental el acompañamiento de ellos. ¿Cuál es el trabajo que hacen ustedes desde la Fundación? Desde la Fundación hacemos un trabajo de integración social. Es como trabajar sobre el tejido humano. Cuando viene desde la mirada a la Fundación esto de vulneración, no desde los autores, sino desde nuestra mirada. Cuando vemos un niño que no juega, que está horas en silencio, que no tiene ninguna reacción, que tiene cinco años y no identifica la letra de su nombre, ya es una gran vulneración. Y no hay que hablar de cuando no tienen identidad. Año 2024 y seguimos teniendo chicos sin documentos, sin una partida de nacimiento. ¿Quién lo puede creer? Y bueno, a veces es muy difícil que en las corridas del día a día nuestro, se nos hace difícil creer que existe una población, que es nuestra sociedad, que esté en esas condiciones. Así que nosotros hacemos con los niños un trabajo integral. Las transformaciones no son de un día para otro, sino de que lleva un determinado tiempo. Y trabajamos a su vez con todo su contexto. No sirve de nada tener un ratito un nene y después enviarlo a su casa cuando el contexto es lo que destruye al niño. ¿Dónde los encontramos para poder colaborar? Digo, capaz que hay alguien que nos está viendo y dice, yo quiero colaborar con la fundación. ¿Cómo hago? Sería muy grato recibirlos en Colón 10.190. No hay carteles, no hay señalización, pero simplemente preguntan. Van a salir tristemente más mi nombre si preguntan por Blanca, que la gente no entiende que somos una fundación. Y al no estar señalizada en los barrios se hace más difícil, te reconocen más por nombre. En Colón 10.190. Ahí los encontramos entonces para visitarlos y poder colaborar. Muchas gracias. No, a ustedes por estar siempre. Aplausos 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 ¿Querés volver a ver esta nota? ¿O indagar alguno de los otros contenidos que publicamos en Instagram? Te invitamos a ingresar allí en esta red social y poder buscarnos como Hablemos de Salud.tv En el SED queremos acompañarte en todo momento. Contamos con más de 30 años de experiencia y calidad al servicio de tu salud. Centro de Estudios Digestivos Mitre 2951 0223 492 1221 Nuestros afectos Lo que nos gusta Todo lo que nos apasiona Cada uno de nuestros proyectos Para todos tus planes Tenemos un plan En cada etapa de tu vida Te acompaña Planes de Salud de HPC Conoce más en hpc.org.ar HPC Hecho para cuidarte Doctor Simón Mina Diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad Tratamiento psico-biológico Consultas online y presenciales 223 635 5032 En Capital 011 430 79 609 Sibiero óptica Lentes progresivas Nitidez sin esfuerzos a cualquier distancia en un solo par Anteojos de sol y recetados Consulte a su oftalmólogo Y venga a Sibiero óptica Jacinto Peralta Ramos 789 483 1439 En el centro de Balcarce Con vista a Plaza Libertad La Estación Restaurante Distinguidos platos para disfrutar en el local Hacer takeaway o solicitar para delivery La Estación Restaurante Chaves 540 Regalate un gran momento Solo En familia O con amigos Vamos a hablar de lo que es el seguimiento Y la vigilancia De aquellas personas que han sobrevivido al cáncer Y de lo que tiene que ver con El seguimiento cardiológico Particularmente Y lo vamos a hacer Con la doctora María Fernanda Petrucci Médica cardióloga Que se desempeña como cardio-oncóloga Así que queremos saber Doctora Primero Cómo es esto de que hay tantas personas Que sobreviven al cáncer Pero que tienen que tener Este seguimiento tan particular y tan especial Por suerte Hay muchos sobrevivientes al cáncer Hoy en día Gracias a que los tratamientos han mejorado Tanto la quimioterapia Como la radioterapia Evolucionó Y hoy en día Los pacientes con cáncer Sobreviven Más que hace Muchos años atrás Cuando hablamos de sobrevivientes al cáncer Tenemos que diferenciar Los que tuvieron cáncer en la infancia De los que tuvieron cáncer en la vida adulta El riesgo no va a ser el mismo Si vamos a hablar de cáncer infantil Los niños que sobreviven La incidencia en Argentina Es de 1.320 casos por año Entre Entre el periodo de 2000-2016 Hubo 22.500 niños Diagnosticados con cáncer Por suerte la sobreviviente en Argentina Alcanza el 67% Y en el Garraham Llega hasta 1.80 Lo cual significa que Cuatro de cada De estos De cada cinco niños Van a sobrevivir Y estos son los niños Que en la vida adulta Van a requerir Un seguimiento Y con respecto a los adultos Que sobreviven al cáncer Obviamente va a depender de la edad Hoy por hoy en Argentina Gracias al registro RITA Es un registro que se hizo En nuestro país La edad promedio De diagnóstico de cáncer En los hombres Es de 60 años Y de las mujeres Entre 55 y 59 Es la edad de diagnóstico Donde reciben tratamiento Entonces ¿De qué va a depender? Bueno De si esos pacientes Ya tienen problemas cardíacos O tienen factores de riesgo Si son hipertensos Si son diabéticos Y de qué tratamiento recibieron Si a modo de resumen En ambos grupos Va a depender De qué recibieron Si recibieron radioterapia Y si recibieron quimio O si recibieron solo quimioterapia Y después del paciente No va a ser el mismo El seguimiento en los niños Que el seguimiento Que vamos a hacer En los adultos Así que Siempre que hablamos De sobrevivientes al cáncer Tenemos que diferenciar De quienes estamos hablando Más allá de lo que son Las particularidades De cada caso Y de cada persona En líneas generales ¿Cómo sería ese control? El control En los niños Que sobreviven Se debe hacer De forma anual Deben ver al cardiólogo Anualmente En esa visita Se hace un electrocardiograma Siempre es muy importante Para nosotros Los cardiooncólogos Saber Qué tratamiento recibieron Si podemos tener datos De cuál fue la quimio Cuántos ciclos No es lo mismo hacer Quimio una vez Que volver a tener Varios ciclos O durante Dos o tres años Así que necesitamos Saber el tratamiento Que recibió Un electrocardiograma Un examen físico ¿Por qué? Porque dentro De las complicaciones Que ocurren Por los tratamientos Del cáncer Están Las arritmias Que eso se detecta Con el electrocardiograma Y con otros estudios Pueden tener Producto de la radioterapia Enfermedades En las válvulas cardíacas Valvulopatías Y eso con la oscultación Se puede detectar Un soplo Pueden tener también Falla cardíaca Insuficiencia cardíaca Para eso nos apoyamos En el ecocardio En el electrocardiograma Pueden tener problemas En el pericardio Que es la estructura Que recubre el corazón Entonces Podemos ver Estas distintas Manifestaciones En el examen físico En el electro Y según El tratamiento Que recibieron Se hace ecocardiograma A los dos años O cada cinco años Las toxicidades De la radioterapia Recién se comienzan A ver a partir De los diez años De haber recibido Radioterapia Y siempre Que la radioterapia Haya incidido Sobre el corazón Si se hace radioterapia Lejos del corazón El corazón No se ve dañado Entonces Según el tratamiento La radioterapia Y el paciente Se tiene que hacer Eco A los cinco años Y luego A partir de los diez años Otra cosa Que se agrega Es Las pruebas de esfuerzo Las pruebas funcionales Para detectar Estos problemas De enfermedad En las arterias coronarias Insuficiencia cardíaca O arritmias Así que eso es En los niños Y en los adultos Dependiendo del riesgo También se hace Al año Al tercer año Y al quinto Luego cada cinco años Y esta oportunidad De verlo cada cinco años Nos permite Volver a estratificar Porque vamos a tener Otro paciente Que pasaron cinco años Entonces En cada evaluación Se lo vuelve a estratificar Tal vez en esa nueva evaluación El paciente Ahora es hipertenso O ahora tiene otro problema Que antes no tenía Y según esa reestratificación Hay que evaluar Cómo se lo va a seguir Es muy importante En esta población De supervivientes Tener controlados Los factores de riesgo Los pacientes Tienen que tener La presión El colesterol La glucemia Tiene que estar controlado Es importante Que como cardiólogos Fomentemos el ejercicio físico Es importante Fomentarlo durante La quimio Pero Dependiendo de cada paciente Obviamente Pero Los sobrevivientes Que hagan ejercicio físico Que tengan hábitos saludables Que se cuiden en la alimentación Sí Un hábito también Con la comida Así que La intervención Es en todos estos aspectos Es un acompañamiento También a ese paciente Llevarlo como un poco De la mano A transitar El resto de la vida Acompañado de la mejor manera Y siempre controlado Para evitar Que cualquiera De estas variables Se descontrole De algún modo Exactamente El cardioncólogo Trabaja en equipo Junto con el oncólogo Médico clínico Médico en dolor Nuestra rama De la cardiología Es interdisciplinaria Y eso es muy rico Porque uno se va nutriendo Del trabajo Con otros colegas Siempre acompañamos Acompañamos durante La quimio Y en este caso Acompañamos en el seguimiento El objetivo siempre Es cuidar al corazón De los pacientes Con cáncer O que tuvieron cáncer Y recibieron un tratamiento Y acompañamos Para la calidad de vida Y para Disminuir el riesgo De que haya un problema cardíaco Y en caso de que aparezcan Toxicidades Tratarlas a tiempo O poder Acompañar A ese paciente A que Lleve la toxicidad De la mejor manera Si buscas en Facebook Hablemos de salud Vas a encontrar Este logo Te invitamos a que ingreses Y que nos comiences A seguir Así te vas enterando Permanentemente De las notas Que vamos subiendo Semana tras semana Acordate En Facebook Hablemos de salud Unidad de cardiología clínica Doppler color Ecoestrés Holter Rehabilitación del cardiópata Ergometría digital Tiltest Mapa Prequirúrgicos a demanda Cardiología infantil 4910024 Nacimos hace 75 años Crecimos con vos Te curamos Te cuidamos Te acompañamos Toda una vida Clínica Colón 75 años De vida En Tandil Farmacia Traverso Perfumería y accesorios Aplicación de inyectables Presión arterial Y vacunación Materno infantil Cuenta DNI Bolívar Esquina Chile Vos ya nos conoces Forero Muebles en Mar del Plata Amplia gama de sillones Tapicería propia Materiales de primera calidad Trabajos a medida Forero Vení a conocer nuestro showroom En Avenida Colón 3056 Neumax Neumax Es Bosch Car Service Diagnóstico computarizado del automóvil Neumax Servicios y neumáticos De Daniel Michelli Avenida Libertado 5.641 Nos quedamos sin tiempo Acordate de todos modos Que podés revivir todos nuestros contenidos A través de las diferentes redes sociales Que mencionamos Estamos en Instagram En Facebook Y también tenemos nuestro canal En Youtube Y por esta misma pantalla Te invitamos a volver a encontrarnos La próxima semana En un nuevo Hablemos de Salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!